Uno contra uno, a demostrar de qué estás hecho. No es sólo un título, es la gloria eterna, aquí en Palabra de Gol. Estos fueron los tres mejores equipos de la fase de grupos. Tres, Libertad, no es sólo en Estalibertadores, hace rato trae un proyecto serio con jugadores experimentados que le dan permiso para soñar. Dos, Gremio, pues aunque su grupo no fue complicado, lo ganó con solvencia y además mostró un juego muy consolidado. Uno, Palmeiras, equipo invicto, con el mayor puntaje de la fase de grupos y con una nómina que si no se distrae o se enfría, puede llegar muy lejos. Los tres peores equipos. Tres, The Strongets, una decepción. El equipo boliviano que ni de local pudo sacar la diferencia. Dos, Emelec, tuvo un juego impreciso y falto de gol. Además, pesó bastante la carencia de jugadores y de un técnico de jerarquía. Uno, Alianza Lima, es uno de los peores equipos que hemos visto. Tuvo un juego pobrísimo. Además, hizo un gol, mientras que recibió 13 en contra. Un desastre total. Las tres sorpresas. Tres, Estudiantes. Ya que era un equipo casi en la ruina, pero en media hora clasificó al mejor estilo pincha rata, sufriendo y con enjundia. Dos, Colo Colo. Pues aunque es un equipo campeón de la Copa Libertadores, es la novedad de los octavos tras muchos años de decepciones. Y uno, Atlético Tucumán, es la primera vez que este equipo argentino pasa a los octavos de final. Las decepciones. Tres, Junior. Invirtió mucho dinero, pero no clasificó, no jugó bien y solo fue capaz de ganarle al peor equipo del torneo. Dos, Nacional. Salió increíblemente en la última fecha, cuando todo apuntaba a que iba a clasificar. Uno, Peñarol. Estuvo en una zona asequible y aún así se quedó de nuevo en la fase de grupos. El peor grupo. El F, de Santos, Nacional, Estudiantes y Garcilaso. Vimos partidos malos y equipos con un nivel bajísimo. El mejor grupo. El G, compuesto por Corinthians, Independiente, Millonarios y Lara. Tuvo los partidos más entretenidos y con varios resultados inesperados. El peor partido de la fase de grupos. Real Garcilaso 0, Nacional 0. Sin palabras. El mejor partido. Corinthians 1, Independiente 2. Lleno de opciones y con una interesante calidad técnica. Y ojo, así quedaron las cosas. Antes de comenzar, recordemos que pueden darse en octavos de final cruces de equipos de un mismo país. Y también de cuadros que hayan integrado los mismos grupos. De los 16 equipos en octavos, 13 son campeones del torneo. Todo un lujo para nuestra Copa Libertadores. Bienvenidos a nuestro sorteo. La Copa Libertadores. La Copa Libertadores. Bueno, iniciamos nuestro sorteo de la Copa Libertadores 2018. Aquí tenemos el copón 1 y el 2. A ver, el primero en el 2. Estudiantes de Argentina. Estudiantes. Dejámoslo por allá. Estamos aquí en el 1. A ver. Santos de Brasil. Se repetiría ese duelo que también se dio en el grupo horrible del que estábamos hablando ahorita. Qué grupo pa' malo. Bueno, vamos al 2 otra vez. Muévalo, muévalo porque si no, dicen que sos trampa. A ver. Muévalo, muévalo. Independiente de Argentina. Listo, independiente. El rojo de Avellaneda. Siete veces campeón de la Libertadores. No voy a mirar porque si no dicen nada. Se lo puede ver o contar. Mentira. Todo miente. A ver. Ya salió aquí. Uf. Qué partido sería, ¿no? Atlético Nacional de Colombia. Esto vamos otra vez al 2. Mueva bien esa vaina. No lo he creído todavía. A ver. ¿Quién salió? Colo-Colo de Chile. Colo-Colo. Después de 11 años volvió por fin a octavos de final. Qué mala racha. Qué mal que estaba. Equipo chileno. Que volvió. Pues el Nacional no sabe hacer goles. Pero bueno. Ahí está. Ahí quién salió aquí. También sería un partido muy reñido. Libertad de Paraguay. Tenemos a Libertad de Paraguay contra Colo-Colo. A ver. Sería muy reñido. Pero yo no me lo vería. Sería un partido muy feo. ¿Sí? Sí. Sería un partido súper... No sé. Muy ríspido. Muy peleado, sí. Pero... Fútbol muy poquito. Mucha pata, sí. ¿Quién salió? ¿Quién salió? Racing Club de Argentina. Racing. A ver. Racing del Chacho Caudet. De Spanky Caudet. Listo. Spanky, para los que no lo sepan, es el de... El de esa película de Alfalfa, ¿no? Sí. ¿Quién más? Uy, contra River. ¿Qué tal sería este? Contra River Plate Racing Club de Argentina. ¿Qué partidazo? Racing River. Esto vamos al bolillero 2 a ver. Que ahí mueva eso, porque si no, va, hay que estramar. A ver. Atlético Tucumán de Argentina. Primera clasificación del equipo tucumano a esta fase de Copa Libertadores. Usted le dice el hombre tucanero, así no es. Atlético Tucumán. A ver. Y es contra Gremio. Gremio. Para seguir tumbando gigantes Atlético Tucumán. Y para seguir haciendo historia el equipo tucumano, aunque le tocaría contra el actual campeón de la Libertadores. Muy difícil sería esa llave. Vamos a ver si se puede dar. A ver, ya los últimos. Del bolillero 2. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Flamengo de Brasil. Flamengo, eh. Flamengo. A ver si le sale un argentino porque empieza a llorar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Y ya le di la suerte a Flamengo con... Alonso. Con Cruzeiro. Tiene posibilidad entonces. Tiene posibilidad Cruzeiro. Algunos de los dos son pecheadores, pero en un duelo de pecheadores puede salir bueno. Listo. ¿Nos quedan? Solo dos en el momento. Dos. Mueva eso bien, porque los que quedan son bravos. A ver. A ver. ¿Quién sale? Cerro Porteño de Paraguay. Cerro Porteño. Vamos a ver. ¿Contra quién? Contra Palmeiras. Contra Palmeiras de Brasil. Cerro Porteño contra Palmeiras. Sería un gran partido. Aunque, pues, creo que hay que despedirnos de Cerro Porteño. Si se diera de una vez los saca Palmeiras. Bueno. Y el último del bolillero dos. ¿Quién es? Boca. Sí, Boca. Boca. Boca tiene que ser. Boca. Boca. Se hace esperar, Boca. ¿Listo? Y el uno. Quien será el uno, no. No sé cuál de estos faltará. Contra Corinthians. Seguridad. Corinthians. Se repetiría la final de 2012 en la que quedó campeón Corinthians. Boca-Corinthians. Boca-Corinthians. Sí, esa fue la del 2012. Entonces, tenemos listos los cruces de la Copa Libertadores en octavos de final. Al menos en nuestro sorteo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y vamos a esperar el sorteo real de la Conmebol. A ver, ¿a cuál de estos le acertamos? Bueno, y este fue nuestro sorteo de la Copa Libertadores. Se calientan los duelos. Opina sobre nuestro sorteo. ¿Cuál de estos partidos te encantaría ver? ¿A cuál le pagarías la boleta? Comenta todo eso aquí abajo. Y ya sabes. Soñamos con la Copa. Queremos levantarla. Por eso, somos Libertadores. ¡Gracias!